Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a toadita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamas Yeah Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yo no puedo esperar Yeah, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, Ra, Albert Tiny Dj Ey Hacemos las cosas en viceversa Ja La nena es perversa Ey En la noche Cuento Una La Te la